Viernes 30 de noviembre, bonaba en fila para Wendy Glass Club a celebrar su primer aguinaldo de la Navidad con los hermanos Bomba Rosario Se sienten los bombazos del aguinaldo más esperado Viernes 30 de noviembre, que nadie invente porque en la Wendy es que quiere estar la gente Viernes 30, la fiesta grande con los hermanos Bomba Rosario En la Wendy Glass Club, donde tiene que ser Yo voy pa' allá, en Navidad, en Navidad